Muy buenas, hoy os traigo el mazo que ha quedado primero en el suizo limitado del torneo norteamericano de este último miércoles Miércoles día 12, 12, puede ser 12, sí Y bueno, es un mazo de paladín agro con ciertos elementos de, bueno, de culo prieto, de controlilla Lleva sacrificio noble para eliminar por un mana a esos bichos molestos agro que no suelen tener más de 2 de resistencia Lleva el moco porque, bueno, es fácil encontrarse con más de un mazo de warrior y más de 2 de rogue Además de que también funciona bastante bien contra el arco del hunter Bueno, knife juggler que siempre va bien contra agro Más cosillas que lleva, bueno, esto para bajarle la vida a los bichos pequeños, a los bichos muy grandes Bueno, no la vida sino el ataque y poder rematarlos con el codo Vale, es un buen combo, codo con Aldor Peacekeeper Y bueno, Harvest Goren que si nunca está mal Campeona de vera plata para terminar de hacer esos daños junto con martillo de ira y consagración Y de finisher lleva, pues, Stormwind Champion, dos comandantes argentas, un golem arcano y el Blessing of Kings Que, bueno, puede terminar de rematar una partida, ¿no? Por lo demás es un mazo bastante... Como podéis ver tiene una curva que se junta mucho en 2 y 4, ¿no? Se centra mucho, quiere decir, 2 porque, bueno, es un turno bastante importante Puedes no jugar nada en el primer turno, pero para el turno 2 tienes que tener algo que poder jugar siempre Y, bueno, las cartas del paradín que se ceban en el coste 4 Siempre hay que pensar que tanto la campeona, la consagración y el martillo Que son cartas que casi casi hay que llevar sí o sí Hacen ya 6 cartas de coste 4 Bueno, vamos a probarlo A ver, ¿cuál sólido es? Vale, nuestra primera... Bueno, nuestra ronda, nuestra única ronda va a ser contra un paladín Hemos visto que se ha hecho un mulligan de 2 Así que me voy a quedar con el Moco Por el hecho de que me pueda bajar la campeona de vera plata Y el acaparador de botín El Arcane Golem es una cosa que no me interesa mucho Bajar y acelerar su... Su consecration Aunque me cogí un campeón de Starwind Que es bastante peor Bueno, no tenemos buena mano No hemos robado tampoco bien Hemos robado un bicho más grande Knife Jagdler nos puede ayudar Pero no en este turno Mal No me va a pegar todo a la cabeza Evidentemente Bueno, los campeones argentas No es lo mejor Pero ya tenemos todo Lo que no es de coste 4 o inferior en la mano O sea, que teníamos 4 cartas Que sean mayores de coste 4 Y están en la mano Ahí las podéis ver Madre mía En serio Si sale bien, guay Si no, pues nada Vamos a perder el Knife Jagdler Contra el Argus Defender Defender of Argus, perdón No Le va a tirar el martillo Bueno, pues codo Tiraremos el codo Y esperaremos a que A que se baje la espada Para comérsela con el moco La verdad es que comer Y moco en la misma frase No 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 está bien No es bien Uf Comandante Argenta Esta me la han hecho tantas veces Bajo Comandante Argenta Y te limo con un bicho 1-1 Cuando la haces tú Es otro señor indigno El El Comandante Argenta Dios Que asco de bicho Es que le tengo mucha tierria Le tengo mucho asco Lo juego porque está en el mazo Si no Es un bicho que me da muchísimo asco Uf Uf Vale Bajamos moco Ponemos esto Y Puede ser que el siguiente turno le haga La del La del golem con el blessing of kings Hostia Bueno Un outdoor peacekeeper A esa bicha Va a ir Va a ir de perlas Oh Encima va a ser Oh Si 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 Va a ser combo Y además justito Porque no tengo más mana Stampedin Codo Nos la suda El El escudo divino Y le damos turno La verdad es que darles más uno más uno ahora a todos mis bichos estaría guay La ausencia de Harry Mughal de Del paladín Le puede hacer sufrir bastante Vale No Es problema Los daños Vale Ahora ya no nos podemos bajar el No 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 Vamos a obligarle a que nos tire la consagración Que seguro que la tiene ahí fresca Si tiene equality Puede hacer la conga Vamos a ver Vale Aquí nos queda vivos Una a uno Una a tres uno No Una a tres uno Puede ser que le den O no Puede ser que le den A ver como Uff Ese puntito puede ser Especialmente duro Tendiendo en cuenta que tenemos Esto y esto Inflamos de cinco a un bicho Aunque nos deje vivo el El knife jagler O el comandante argentina Bueno no Porque no podemos inflar Ojo 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 Knife jagler Va a ser el elegido Ah bueno Aquí teníamos también El El martillo Bueno pues este es el mazo Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Comentadlo por vuestras redes sociales Suscribíos si es que no lo habéis hecho Y sin nada más Disfrutad Y hasta la próxima Chau